Bienvenidos a SLE Podcast, aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando 100 años antes vinieron unos puritanos en el Mayflower y llegaron a los Estados Unidos, 100 años después deciden separarse y establecer lo que hoy conocemos, verdad, como la nación norteamericana, los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, amados, quiero darte que me acompañes a través de este video y que puedas decir oramos al Señor. Ora conmigo en esta hora a través de esto y regreso contigo. Ok, no te vayas. Regreso Pastor Boris Díaz de la Casa Santuario de las Escrituras. Chequemos este video. Gracias por ver el 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 video. Amén. 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 Alguien dice amén conmigo. Amén. 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 No tienes que ser pastor, no tienes que ser evangelista, no tienes que ser apóstol, no tienes que ser maestro, no tienes que conocer las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis para poder declarar lo que Dios ha hecho contigo. Amén. 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 Amén tiene para mi vida, es algo maravilloso, es lo que nosotros llamamos esa bienaventuranza, la bienaventuranza de que Cristo viene a buscar a aquellos que han aceptado a esa libertad, esa libertad, porque a través de él somos libres. Así que entras a un fin de semana de mucha alegría, de mucho gozo, de mucho barbecue, de mucha oportunidad familiar, de muchas vacaciones, pero quiero decirte que dentro de esos momentos se luz en medio de las tinieblas y declara a otros la oportunidad tan tremenda que Dios te ha dado a ti también. Amén. Bueno, amados, tengo que informarle a la iglesia antes de entrar a la palabra de una noticia que puede ser lamentable, lamento, la tiene un lamento, como digo, porque este fin de semana hasta el día de hoy estaba esperando para saber las noticias y lamentablemente no podemos nosotros reunirnos en la iglesia este domingo. Así que hemos movido nuestros servicios totalmente virtual. Hay unas condiciones, verdad, particulares que se nos han complicado. Una de ellas, verdad, es que queremos tener cuidado para la iglesia. Queremos abrazar la iglesia. No solamente nuestra preocupación es una preocupación espiritual, sino como escribí en un email que espero que lo hayas recibido. Si eres parte de nuestra casa, de todo, yo me preocupo por el individuo a nivel holístico, completo, no solamente espiritual, sino también físico. Y si yo puedo ayudar a que tu salud esté mejor, a que te sientas en paz, a que tu corazón esté tranquilo, vamos a hacerlo. Nuestra county ha disparado, verdad, y nuestra Florida, a los COVID, la gente que tiene el COVID y hay mucho temor en la realidad de los individuos. Nosotros predicamos que Dios es amor y el amor echa fuera el temor, pero buscando la prudencia en personas. Y sabemos que en la escritura hay diferentes niveles espirituales y diferentes niveles de entendimiento, diferentes niveles de paz dentro de estar en el Señor. Queremos nosotros ser parte de ser sabios, prudentes y ayudar al proceso. Por lo tanto, eso es algo que es un factor. Segundo, nuestra ciudad de Dilan, tengo que decirle, nuestra ciudad de Dilan también estableció un mandato el día de ayer, el mandato adicional donde es obligatorio para reuniones, verdad, más particularmente para negocios o sitios de reunión que hay que obligadamente usar mascarilla. Siempre en la ciudad de Dilan, en particular, el día de ayer se hizo ese mandato. Entonces, ahora todo el mundo que tiene que estar en una entidad, no una entidad, en una institución o en una localización, tiene que usar mascarilla obligadamente. Si no, tiene la oportunidad o la pena de tener una multa y una multa que puede llegar hasta 250 dólares. O sea que eso añade que hay una tercera condición. La tercera condición es que en nuestra iglesia, particularmente, tenemos una situación técnica, mecánica que debe ser arreglada y tiene que ver con el aire acondicionado precisamente del santuario. Así que nosotros tenemos unas condiciones que nos han caído de momento. Y este es un fin de semana festivo. Y hay muchas personas que han cogido este fin de semana para tener un tiempo de refrigerio. Así que han habido muchas condiciones en las que nos evita el poder reunirnos y también tener cuidado con la gente. Así que este domingo 5 de julio nuestra reunión será a las 10 y 30 virtual. Te cito a este domingo a las 10 y 30 virtualmente y a las 12 y 30 en nuestro servicio en inglés. Va a ser transmitido a través de este canal Facebook Live y va a ser en Santuario de las Escrituras. Pasa la voz. También puedes verlo si tú tienes el app y aquí arriba te puse la dirección para que lo bajes. Hay un botoncito que aparece en el app que dice en vivo. Allí tú puedes ver nuestra nuestra programación a las 10 y 30 y a las 12 y 30. Ok, amados. Para que sepas estas condiciones, verdad, nos han llegado de momento. La condición del aire acondicionado, la condición de Dilan, la condición del COVID, el fin de semana feriado. La particular gente clave que tuvo que tomar este fin de semana de refrigerio. Así que esto se ha hecho, verdad, como decimos nosotros, una tormenta cuasi perfecta para esta condición. Sin embargo, creemos que la iglesia no es las cuatro paredes, aunque nosotros apoyamos la escritura cuando el Señor estableció la reunión de los santos. Pero obviamente vamos a tener un mensaje. Vamos a enviar esta palabra. Vamos a llegar a tu corazón y te pido que te conectes conmigo a las 10 y 30. Me gustaría, me gustaría que escogieras nuestra visual para poder tener a tu día de celebración con el Señor este domingo. Puedes ponerlo en pantalla grande, puedes ponerlo allí y queremos llevar un mensaje de bendición a ti donde quiera que tú estés este domingo a las 10 y 30 y a las 12 y 30 en inglés. Amén, amados. Esta noticia trae un lamento y es el lamento de que no teníamos ya cinco semanas reuniéndonos en físicamente. Y tenemos que hacer esta pausa. Como yo he dicho dos domingos, dos, como dos días o tres días atrás que el Señor nos tiene en un celá, en un celá, en una pausa para la alabanza. Así que vuelve a darnos una pausa. Así que usted sabrá si usted vive en la Florida, qué está pasando en nuestro medio ambiente, qué está sucediendo, cómo están reaccionando los gobiernos, cómo están reaccionando las ciudades, los comisionados de las ciudades. Y nos tocó en nuestra área de Dilan este mandato inmediato. Así que tiene un efecto en nosotros, pero seguimos orando. Te pido que sigas orando por nosotros, que sigas orando por la iglesia y le digo a aquellos. Hello, hago un par de advertencia. Le digo a aquellos que han cogido esta pandemia para enfriarse. Hello, no cojas esto de juego. No te enfríes en el Señor. No te enfríes en el Señor y tomes de excusa esta pandemia para separarte de hacer las cosas como debes hacerlas en el Señor. Ten cuidado. El Señor viene pronto. El Señor nos alerta que esto no sea una excusa para tú despegarte del Señor, sino por el contrario, para tener un cel a un tiempo de adoración al Señor y reconocer su señorío en tu vida y en la vida de todos. Este fin de semana te debes recordar que Él nos hizo libre a nosotros una libertad completa. ¿Alguien dice amén a eso? Bueno, amados, el tiempo siempre se me va demasiado rápido, pero quiero compartir contigo una palabra del Salmo 119 todavía y esta palabra verdad se encuentra en casi en lo último del Salmo 119 en el versículo 173 y quiero leértela como la lee la Reina Valera 60. Escucha, esté tu mano pronta para socorrerme porque tus mandamientos he escogido. Esté tu mano pronta para socorrerme porque tus mandamientos he escogido. Mira cómo dice la nueva traducción viviente. Tiéndeme una mano de ayuda porque opté por seguir tus mandamientos. Wow. Escucha cómo este escritor habla acerca de este versículo, cómo este devocional habla. Permíteme compartir contigo y mira cómo habla acerca de ese. Extiéndeme tu mano, extiéndeme tu mano para socorrerme o tiéndeme una mano de ayuda. Existe un dicho popular que dice manos van para que vengan. Refiriéndose la mayoría de las veces a esos favores que llegan a nuestras vidas como retribución de una acción previa. Específicamente cuando se trata de amigos o de seres cercanos, extendemos nuestras manos como señal de apoyo en circunstancias donde de una forma u otra se requiere nuestra solidaridad y respaldo. Sabemos que si llegaremos a ser nosotros las necesitados serían las manos de ellos, las solidarias, extendiéndose para hacernos llegar su ayuda. La mano amiga es capaz de solidarizarse en cualquier momento y circunstancia, sumando sus esfuerzos a los nuestros para bendecirnos. Pero la mano del Padre es una que va mucho más allá. Es esa que interviene cuando ya nosotros no podemos hacer nada. Y que no llega por un acto de solidaridad, sino por un acto de amor eterno. Para sostenernos, levantarnos y rescatarnos en medio de cualquier adversidad. Al escoger a los amigos, estamos al tanto del valor de su amistad a medida que nos muestran su apoyo y su respaldo ante cierta necesidad. Pero cuando escogemos vivir en una relación con el Padre a través de su palabra, seremos testigos de su amor eterno y de su rescate a tiempo en cualquier sea la situación. Cuando el salmista clama para que la mano del Señor no se acorte para socorrerle, no se refería a la mano de un amigo, sino que clamaba por la mano del Padre. Habrá momentos en los que las manos amiga serán suficientes. Sin embargo, en esos instantes en los que pareciera que nada ni nadie nos puede salvar, allí sentiremos una mano fuerte y poderosa, llena de amor y de bondad, llevándonos a lugares de reposo donde podemos descansar. Por eso, debemos escoger los mandamientos del Señor, determinarnos a vivir en su palabra, para que en el día de la angustia no nos hundamos en la desesperación, sino que avancemos sostenidos por la mano del Padre. Qué lindo, ¿verdad que sí? La mano amiga es buena, la mano amiga te socorre, y la mano amiga te socorre basado. Escúchame, esto es muy interesante. Ese dicho que dice que la mano va para que vengan, la mano amiga tendrá una ayuda para ti de acuerdo a qué tú hiciste previamente. Esa mano amiga te responderá a tus acciones anteriores. Si ese amigo, ¿verdad? Ha recibido de ti una mano primero, pues en tiempos de necesidad, pues te responderá al nivel de la ayuda. No necesariamente se extenderá mucho más allá de lo que tú te extendiste. Sin embargo, la mano del Señor es una mano que está para ti siempre. Es una mano que no está medida a lo que tú pudiste hacer por el Señor, porque en la realidad nosotros no podemos hacer nada para el Señor. El Señor puede hacer para nosotros. Y esa mano del Señor, la mano del Padre, es la que se te sostendrá en los momentos más difíciles, cuando ya las manos amigas de aquellos que te rodean se han acabado, se han acortado y ya no existen más. Allí el Señor te socorre. ¿Tú sabías que el Señor es el Dios de lo imposible? ¿Es el Dios donde ya no hay más oportunidades según tú? ¿Es el Señor donde te encuentra en la esquina justo mirando a la pared cuando ya tú crees que no hay salida? ¿Es el Señor que te encuentra en la final del camino cuando tú dices ya no hay más vereda, ya no hay más territorio, estoy como que en un abismo y no veo más camino para mí? Déjame darte noticias. Es el Señor quien crea caminos para ti. Es el Señor que dice la palabra en Efesios, que ya de antemano preparó caminos para que tú anduvieses por él. Ese es el Señor que te extenderá la mano, pero dice a través de la extensión, porque tú decidiste utilizar su palabra. Muy claramente dice, opté por seguir tus mandamientos. Es importante que tú entiendas que Dios estará contigo, te extenderá su mano porque tú ya de antemano decidiste buscarlo a él y decidir caminar por sus caminos. Esto es importante. Mucha gente se cree que pueden hacer lo que les da la gana y que el Señor estará ahí para ellos porque el Señor es amoroso, es todo un Dios de amor y que debe estar. Tal vez a veces tratamos al Señor como aquel genio de la lámpara donde nosotros frotamos y cuando él aparece le pedimos nuestros deseos y el Señor está necesariamente, imperativamente, tiene que hacer lo que nosotros le pidamos. Qué necios somos en ocasiones cuando pensamos que tenemos las peticiones que le pedimos al Señor puramente porque nosotros gritamos. No, amados, aquí dice que el Señor te extenderá la mano porque tú optaste, optas, optaste por aguardar sus mandamientos. Óyeme, yo te sigo insistiendo una y otra vez acerca de vivir bajo la estrategia de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo sus mandatos, bajo su declaración y te aseguro, te lo aseguro que te irá bien, te irá bien. Ey, pásate por Josué 1.8 y escucharás lo que yo le llamo la clave del éxito. La clave del éxito tiene que ver con escuchar la voz de Dios, tiene que ver con eso y sabrás que, y es la promesa del Señor, que cuando tú estableces esos principios, no solamente tú, sino tu generación y los hijos de los hijos de los hijos. Qué promesa más tremenda. Sabes que yo no sé qué hay en el futuro para mis hijos, pero si yo sé a través de la promesa del Señor, que si yo sigo buscando la palabra del Señor y transfiero los principios de la Escritura que están siendo depositados en mis hijos, ellos tendrán bendición. Y si ellos hacen lo mismo, tendrán bendición. Hay una promesa. Así que yo no tengo nietos todavía. Todavía no creo que lo voy a tener por un rato, pero sí quiero decir desde ya que mis nietos serán bendecidos. Mis nietos están saludables. Mis nietos caminarán en el Señor. Mis nietos harán muchas cosas mayores que los padres no pudieron hacer y que este que está aquí no pudo hacer. Así que es una declaración de bendición. Padre, extiéndeme tu mano porque obté caminar por tus preceptos. Amados, aleluya, qué tremenda palabra. El tiempo se me va, amados, se me va el tiempo. Y quiero dejarte saber que a las 7 de la noche hoy estará en la radio la pastora Jackie Cruz y probablemente estará con el pastor Anthony Cruz. Estarán allí en la radio el programa Logos Palabra Verbo. Ya llevamos en este programa más de tres años o estaremos por cumplir los tres años en este programa. Es un programa de todos los viernes a las 7 de la noche a través de FM 97.1 Radio Vida. Y sabes que puedes también escucharlo por las ondas radiales porque se puede ver a través de lo en tu carro si estás en el dial. Pero también ellos lo proponen a través del Facebook. Así que puedes verlo. Mañana sábado no tenemos verdad. Es el día 4 de julio y cayó casualmente verdad. En que no tenemos el pantry abierto. Pero la semana que le sigue vamos a tener bendición. Pero si en todo caso alguien necesita bendición, puede conectarse con nuestro hermano Luis Candelario y nuestra hermana Liria Esponda, que ellos con mucho gusto les servirán porque tienen un corazón de servicio. Amén, amados. Bueno, el tiempo se me va. Oye, quiero darte una noticia, un secreto. ¿Sabes qué? Déjame darte un secretito. La pastora está bien cerquitita de mí, pero no está en pantalla. Mira, este cuadrito que está aquí. Mira, ese cuadrito. Déjame ver este cuadrito. Este cuadrito que está aquí está limitado y la pastora está bien cerquita de mí, pero no se está apareciendo por ahí. Quiero dejártelo saber que está por ahí. Llegó temprano, voy a casa. Hello. Bueno, amados. Milagros, gracias a los que han escrito. Gracias a los que están conmigo. Gracias a ayer la hermana Naida. Naida de Venezuela estaba por ahí. No sé si apareció, pero bienvenidos nuevamente al programa Milagros. Bienvenida al programa. Qué bueno que estás acá, Charles y Vera. Recibí milagros. Recibí tu texto. Gracias. Entendemos todo lo que está pasando. Damos gracias al Señor. ¿Quién más comentó por acá? Wow. Algunos comentarios, algunos por aquí. Gracias, gracias, gracias. Sí, saludos, bendiciones. Elizabeth Valle, bendiciones, bendiciones. La pastora está, verdad, como productores. Está dándole like y escribiendo comentarios. Así que démosle hi a la pastora. Hi, pastora. Gloria a Jesús. Bueno, amados. Gracias por estar conmigo esta semana. Yocasta está por ahí. Qué bueno. Gracias. Hey, saludaste a la pastora. Muy bien. Denle saludo a la pastora. Denle hi a la pastora. Que ya está de productora escribiendo los comentarios. Bueno, nuevamente quiero dejarles saber a aquellos que están escuchando. Este domingo será un domingo virtual exclusivamente. No podremos reunirnos en el santuario. Hay unas condiciones particulares que no nos evitan. Envía un email. Envía un texto para informarles a todos. Si usted no ha recibido el texto en la parte de arriba, está un enlace que dice Connection Card. Llena el Connection Card. Ve ahí ese enlace. Tócalo. Ve al Connection Card y ser parte de nuestro sistema de textos y de información. Ahí estarás conectado conmigo. Ok, Connection Card en la parte de arriba. Sigue las instrucciones. Llena una información y estarás recibiendo información nuestra. Ok, para que estés al tanto de lo que está pasando, como la información de que este domingo estaremos solamente virtual a las 10 y 30 y las 2 y 30 en inglés. Esta noche a las 7 no te pierdas el programa Logos Palabra Verbo. Ok, y bendiciones a aquellos que cogen este fin de semana y se van de vacaciones. Sabes que estará grabado el mensaje para que después que salgas de vacaciones regreses y escuches lo que Dios tiene para ti. Y si aún así no lo ves en el app la semana que viene, el mensaje estará grabado. Hello. Así que no hay excusa, mi gente. No hay excusa. Ok, bueno, el tiempo se me fue. Ya son las 6 y 30. Saludos a todos. Bendiciones a todos. Gracias por estar conmigo en esta hora. Y me voy. Ok, me voy y cerraré después. Y me voy con el video. Ok, me voy con el video de la oración. De la oración por este fin de semana del día de Independence Day. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre el tuyo. Que tenga de ti misericordia y te entregue su paz. Amén. La paz que da del Señor, nuestro Dios. La paz que se siente cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. Bueno, te bendigo y te dejo con este video de oración. Bendiciones, iglesia. Te veo. Te veo. La paz que se siente cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. La paz que se siente cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. La paz que se siente cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. La paz que se siente cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. La paz que se siente cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. La paz que se siente cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego